¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este repaso de lo más interesante a nivel deportivo de lo sucedido durante el fin de semana. Un fin de semana que ha venido marcado por dos circunstancias. Uno es en motivo homenaje a Lalo García, la figura del baloncestista, del mítico 5 y de la persona y también evidentemente un fin de semana marcado por el paraparo sufrido por el Real Valladolid en Girona. Precisamente por aquí comenzamos, en el estadio de Montilivi, el sábado por la tarde jugaba el Real Valladolid. Se enfrentaba un Girona que desde el minuto cero salió en busca del partido. A los diez ya había conseguido a través de este gol abrir el marcador. Uno a cero, se ponía por delante el conjunto de Machini. A partir de ahí empezaba a poner las cosas muy complicadas a un Real Valladolid que no obstante, gracias a este dudoso penalti, se iba a igualar otra vez en el marcador. Primer gol de Demelo con la camiseta. No sirvió para mucho porque en la recta final del partido, con un auténtico golazo a la salida de un córner, el conjunto Gerundes iba a conseguir el 2-1. Ya sería definitivo. Pierde Folle y de qué manera el equipo de Rubi. Las cosas se empiezan a poner mal para el ascenso directo de categoría. Las probabilidades de ascenso directo para el Real Valladolid se han reducido considerablemente en el último mes y medio de competición y la principal causa de que el equipo se encamine cada vez más a la promoción son los pésimos números que desde febrero acumula lejos de Zorrilla, concretamente desde el 22 de este mes. Partido ante el Tenerife, el cuadro de Rubi llega a la isla tras golear a domicilio al Mallorca o al Racing, pero la imagen que muestra ante los tinerfeños dista mucho de las anteriores. Los castellanos caen derrotados con justicia por dos goles a cero. Este encuentro sería solo el principio de un rosario hasta el momento desolador. Porque en las últimas cuatro visitas, Tenerife, Betis, Ponferradina y Girona, el Pucel ha hecho pleno de derrotas. Pero es que además ha engordado considerablemente sus goles en contra. En estas últimas cuatro visitas ha recibido diez tantos y ha marcado solo un gol como visitante, el que transformó de penalti este pasado fin de semana Tulio de Melo en Girona. Es la peor racha a domicilio de la temporada, muy lejos del mal mes de noviembre en el que el cuadro de Rubi acumuló dos empates y dos derrotas consecutivas. Aún así, el míster sigue convencido de que lograrán subir de categoría. Estoy convencido de que podemos conseguir el ascenso de categoría. Estoy totalmente convencido. Para mí los jugadores están involucrados. Hay días que no les salen las cosas. Hay días que, como te he dicho antes, gente que a lo mejor ha venido con alguna molestia de más, pero hemos querido que jugaran ellos. Y estoy convencido que con la normalidad de las jornadas que queden ahora volverán a recuperar un buen nivel. En este sentido aún quedan los partidos de casa. Es aquí precisamente donde los blanquivioletas siguen pareciendo fiables. Y es aquí en Zorrilla donde han de revertir el mal momento deportivo que viven. Tienen una buena oportunidad para ello, puesto que los dos próximos partidos juegan como locales. Esperemos que lo sepan aprovechar. Hoy jornada de descanso. Esperemos más que descanso de reflexión para los profesionales después de haber entrenado ayer por la tarde y mañana vuelta por la mañana a los entrenamientos. Vuelta al trabajo para preparar, como decía Marina, esas dos próximas citas aquí en casa. En fin, ahora ya no depende de él mismo, el Real Valladolid, sino que tiene que nadar contra Corriente. Y estamos viendo a Lalo García. Es el personaje de este fin de semana. No está ya entre nosotros, pero sin duda alguna fue el hombre del fin de semana. Del domingo por la mañana, Lalo estuvo en la memoria de todos. Sencillo, pero sentido y sincero homenaje a Lalo García en el Polideportivo Pisuerga, justo antes del partido contra Lleida. Igual que en todas las canchas de baloncesto del país, se guardó un minuto de silencio. Flores, interminables abrazos cargados de consuelo y muchas lágrimas inundaron la pista allí donde estaban la madre y las hermanas de Lalo. Después, varias generaciones de jugadores del club, junto a Mike Hansen y al hijo mayor de Lalo, Álvaro, portaron su enorme camiseta con el número 5 hasta el lugar en el que sería izada de nuevo, al techo del pabellón. Solo que esta vez, en lugar de estar en un lateral, ha quedado colgada en el centro, para que todo el mundo la vea. Contar a toda la afición en esa camiseta, que es su número, que es su corazón de Valladolid, que es lo que yo creo que era él y era la manera que lo entregaba, y en esa camiseta le hemos vuelto a mandar nosotros para arriba, a decirle que siga siendo feliz, que siga siendo alegre allí donde esté. Tras el partido, la plantilla celebró la victoria junto a Álvaro, que formó parte del coro en el que siempre se rinde tributo al mejor del partido. Ya por la tarde se celebró el funeral en una iglesia de San Benito, que se quedó pequeña para dar la despedida definitiva a Lalo García, el gran capitán, el que ahora jugará, como dijo Porfi, junto a Fernando Martín y a otros muchos en un equipo de leyenda. Eterno, Lalo, y evidentemente no van a acabar aquí las muestras de cariño de esta ciudad hacia su gran capitán. El partido, por si hubiera faltado esa mañana algo emocionante y con victoria para los locales. Fue un partido distinto en la pista y también en la grada. Hasta Cisac dirigió a los suyos sin la típica intensidad con la que viven los encuentros. El míster dejó que sus hombres dedicaran por ellos mismos el triunfo de ayer al gran capitán. Mis jugadores han dado una lección de saber estar, de saber hacer las cosas bien. El partido comenzó mal para los locales. Sin ritmo e imprecisos veían como el Forza Lleida se iba en el marcador. Además los catalanes durante muchos minutos tiraron defectividades del perímetro anotando hasta 13 triples. Los de Fisac se fueron entonando y así lograron dejar todo abierto al descanso donde llegaron igualados a 43. En el tercer y último cuarto el dominio fue local. No tenemos problemas en jugar más alegre, en jugar más espaciosos en todo lo que significa el juego ofensivo, pero no pueden anotarnos tan fácil y ahí es donde han cambiado y hemos pegado ese pequeño saltito que hemos cogido los 10, que luego se han ajustado porque ellos es un equipo de mucha entidad, de mucha calidad. A la buena actuación, entre otros, de Rakocevic, el mejor del encuentro con 16 puntos anotados, hay que sumar también la aportación de hombres como Montañez o de La Fuente en el tramo final. Lleida se desinflaba, entre otras cosas, porque era incapaz de anotar. Hemos tenido un nivel de desacerto terrible, 8 de 40 en tiros de dos, es un porcentaje bajísimo. Décimoctava victoria de la temporada y el objetivo cada vez más cerca. Yo tengo en mi cabeza metida una serie de cosas, una sola cosa. Primer partido de playoff, la fecha que es, el día que es y contra quién es, que también lo tengo hasta claro casi. Restan dos jornadas decisivas ante rivales directos antes de que arranquen los playoff. Este viernes los morados reciben al segundo breogán de Lugo para concluir la liga en la cancha de líder, Burgos. Todavía es posible lo de ascender por méritos propios en la pista y no tener que esperar a una fase de ascensión. En fin, está complicado, desde luego que sí. Hablando de baloncesto, no dejando este deporte, aunque en este caso matizándolo en el baloncesto adaptado, este próximo miércoles hay una gala en el Teatro Zorrilla, donde se van a festejar los 20 años del Fundación Grupo Norte del Baloncesto en silla de ruedas. Insisto que será gratuito, es decir, no tiene ningún coste para las personas interesadas en acudir. Queremos compartir esto con toda la ciudad de Valladolid. Y lo que sí que hemos abierto es una fila cero para compensar con los gastos que se pueden generar. Tengo que decir que los grupos que después os explicaré van a actuar sin ningún ánimo de lucro, colaborando también con nuestro club. Simplemente que nosotros estamos muy contentos porque, insisto, fue algo que surgió precisamente de gente relacionada con grupos musicales, como Álvaro y Chema, y nosotros aprovechamos para que, a su vez, podamos compartirlo con el público. Alquitara y Singers, Los Gandules, Grupo de Zaragoza o el nuevo mestero de juglaría, este próximo miércoles a partir de las 8, como decimos en el Teatro Zorrilla, para conmemorar esos 20 años del baloncesto silla de ruedas de Valladolid. Y vamos a ir cerrando nuestro tiempo de información deportiva con la referencia al mundo del rugby, partido europeo el que se vivió y disfrutó aquí en Valladolid. Eso sí, se cumplieron los pronósticos. Derrota del conjunto de Juan Carlos Pérez ante un equipo, el italiano, que mostró en todo momento tener mucho, pero que mucho nivel. El equipo, no obstante, dio la cara y eso era lo importante y lo que buscaba Juan Carlos Pérez. Había una diferencia de nivel, sobre todo en el nivel físico, en los contactos. Era un equipo muy, muy serio que domina la melee, que domina la touch y que cada contacto para nosotros era un suplicio. Pero bueno, todavía la segunda parte, cuando hemos tenido el balón, algo de daño le hemos podido hacer. La primera, les hemos dado mucho la pelota, hemos tenido fallos en el juego al pie y les hemos dado muchos balones. Y cuando haces un regalo a un equipo de estos, pues es ensayo tras ensayo. A las 9 y 20 llega el regate con Marina Marcos y con Onésimo Sánchez. Y luego a las 10, ya saben, la jornada con Manolo y con Marina. El tiempo de información deportiva aquí en la 8 de Valladolid. Que pasen ahora una feliz sobremesa. Adiós.